Este miércoles se da la más inesperada de las noticias. Voy a ver los medios como siempre y me encuentro con que el Ministerio Público ha descargado a Jan Alain. Lo primero es una reacción de que me han dado un golpe que me ha dejado aturdido en el suelo. Cuando siento que estoy recobrando la razón, me digo no, pero espérate, esto no me cuadra, tan, 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 tan. Y llego a un punto en el cual me digo no, eso seguramente es Carlos Balcácer, el principal abogado de Jan Alain, que es un experto en acnotología. En este caso, dar declaraciones que tienden a confundir a la opinión pública. Y me digo, eso es Carlos Balcácer. Ahora, comienzo a investigar sobre la noticia en cuestión. En efecto, veo que varios medios están hablando de que el Ministerio Público habría descargado a Jan Alain. Pero llega un punto en el cual encuentra lo que esperaba. Carlos Balcácer diciendo, y esto, y esto, y esto. Y a razón de esto se entiende entonces que el Ministerio Público ha descargado a Jan Alain. Me digo, míralo ahí. Era Carlos Balcácer, de tremendista. Pero luego veo al propio Jan Alain en el juicio diciendo que el juez tal, que el propio Luis Abinader se ha referido, el juez Pedro Prías, me parece, a ese juez, hablando de su pulcritud, de su seriedad, de su transparencia, de su honestidad. Y ese juez, le dice Jan Alain al juez, me descargó. Ese juez dijo, aquí todo está bien, todo está limpio. Digo, bueno, parece ser que hay algo en esa dirección. Ahora bien, ni siquiera Carlos Balcácer, ni siquiera el propio Jan Alain, no. La señal, oigan bien, la señal definitiva de que hay un proceso de descargo va en dos direcciones. Cuando yo vi que los reporteros se acercaron a los representantes del Ministerio Público y estos dijeron que en su debido momento el órgano como tal va a explicar o va a hablar de este tema, de este descargo. Y cuando yo vi que Jenny Berenice no estaba ahí, me dije, ok, algo anda muy mal aquí en contra del propio Ministerio Público. Porque Jenny Berenice y Wilson Camacho solo dan la cara ante la prensa cuando entienden que van a comunicar un logro. El hecho de que dijeran estos representantes, a su vez representantes de Jenny de Wilson, en su momento explicaremos eso. Y el hecho de que Jenny no estuviera ahí, me da a entender a mí como tal de que sí hubo un descargo. Y de que estamos ante un revés de cara al Ministerio Público. Porque Jenny no habla cuando hay reveses o acciones que ella entiende que no son favorables ante la opinión pública. Y no verla allí a ella me confirmó eso. Hubo una ocasión, una sola ocasión, que ella estaba en cámara, pero no habló. Ella se quedó así, muy impávida, como que no era con ella el lío. Y cuando el colega o asistente de ella terminó de hablar, lo que hizo fue dar un brinco muy caricatureco. Como que dice, me voy, no se les ocurra caerme atrás. Entonces, aquí tampoco se puede hablar de un acuerdo. Es evidente que el Ministerio Público se vio obligado a un descargo. ¿En qué dirección o a razón de que ese descargo hay algo político atrás del mismo? Lo que dijo Jan Alain en el juicio demuestra que no se dio entendimiento con el Ministerio Público para que se diese ese descargo. No. ¿Que haya acuerdo detrás? No lo sé. ¿Que Danilo Medina tenga que estar preocupado? La respuesta es no. Ese tiro no va por ahí. Oigan bien, ese tiro no va por ahí. Parece ser que al final del día y a la hora de la verdad, el Ministerio Público se auto aterrizó y se percató de que no tenía una prueba tangible, una prueba en el marco objetivo de que Jan Alain tenía que ver con ese tema. Y aquí tenemos que explicar algo breve. En el año 2009, usted vio un reguero de gente diciendo que sí, que hubo soborno, que sí, que fulano, que me engano, pero hay un problema con eso. Que esa gente eran imputados. Y según el marco jurídico, un imputado no puede actuar en calidad de testigo. El Ministerio Público no le dijo eso a usted y a mí. Yo tuve que investigarlo. O sea, frente a un juez, que fulano diga, siendo imputado, que sí, que es verdad, que él le dio cuarto Jan Alain. Eso no tiene sentido, eso no tiene peso jurídico por el axioma que ya dije. Un imputado no puede actuar como testigo. Entonces, a quienes ellos pusieron ahí a decir que tuvieron que darle dinero a Jan Alain fue a los imputados. Esa axioma tumba la validez legal de esa, entre comillas, delación. Entonces, si esa es la única prueba objetiva que tú tienes, en verdad, dentro del marco de la propia ley, tú no tienes prueba. Porque el juez no te va a aceptar al imputado actuando de testigo. Ya tú, como Ministerio Público, condenaste a esa persona. ¿Cómo puede el juez certificar que esa persona lo que está diciendo no lo está diciendo porque tú lo tienes sometido? No hay forma humana, señores. Por eso, el marco jurídico como tal, cuidándose de eso, te plantea explícitamente, imputado, no puede ser testigo. Claro que el Ministerio Público lo sabe de eso. Pero lo dejó correr porque eso tiene su impacto ante la opinión pública. Ahora bien, señores. Y diciéndolo categóricamente. Si está suelto Jan Alain, si el Ministerio Público lo descargó, fue porque se adelantó y escogió el mal menor. Y el mal menor es descargarlo antes de que sea el propio juez ante las cámaras que filman esos juicios o que se cuelde, que se filtre. El juez descargó a Jan Alain porque no había prueba. No había prueba. Esa hubiese sido la derrota rotunda. Y frente a la derrota rotunda se escoge eso. El tema de que, bueno, este hombre tiene que salir. Hay que descargarlo porque no tenemos nada. Lo peor que nos puede pasar es que el juez nos eche un boche. O sea, huyéndole al boche. Claro, claro que el juez va a hacer su show. Porque el juez, a sabiéndose que va a descargar a una persona que se presume culpable ya a priori. Y pretendiendo proteger su imagen, aún a sabiéndose que no hay prueba como tal. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a hacer un show. Va a hacer un show que también la opinión pública va a captar. No, pero espérense. Esto no fue así porque miren el juez ahí lo que está diciendo. El juez está hablando de que esta gente no llevaron pruebas. O sea, yo quiero que usted entienda el marco psicológico que está actuando aquí. Oiga, porque esto es fascinante. Ellos lo descargan a sabiendas de que no tienen pruebas. Y porque saben que aquello de que imputado no puede ser testigo, digamos un axioma legal básico. Pero saben que si continúan hasta el final, el juez ya obligado a descargarlo antes de hacerlo, procurará dejar claro para proteger su imagen que lo está descargando porque hay una deficiencia seria en el expediente contra esa persona. En este caso, el odiado ex procurador, el juez ya no lo va a hacer por la libre, él no lo va a hacer lisa y llanamente. Ese juez, protegiendo su imagen, va a montar también su show. Y Jenny Wilson, claro que saben eso. De cara a ellos eso es predecible. Entonces, quieren evitar eso. ¿Qué hacen? Lo descargan ahora. El mal menor. El error calculado a última hora. Señores, hemos sido víctimas de una manipulación mediática. Pero no podemos echarle la culpa a Jenny Bernice y Bolson Camacho de eso. Es que todo aquel que tiene poder, consciente o inconscientemente, se ve tentado a manipular a las masas porque la manipulación es parte de la manifestación del poder. Y Jenny Bernice y Bolson Camacho, pero sobre todo Jenny, llegó a una franja en la historia política de República Dominicana. Bueno, esa franja IVA, finales del 2020 y durante todo el año 2021 hasta la primera mitad del 2022, en donde la figura más poderosa y temida de este país, hay que decirlo, era Jenny Bernice. Jenny Bernice tenía poder. Más poder que el presidente Luis Sabinader. Entonces, una de las manifestaciones del poder en la práctica es esa, manipular. Jenny Bernice hizo lo que tenía que hacer para teledirigir a la opinión pública y a través de la opinión pública, no solo al resto de la sociedad, sino también a los propios jueces. Fue un ejercicio del poder admirable e impecable. Brillante. Hay que reconocerle eso a ella, pero poder al fin y al cabo. Pero eso nos condujo a esto. Ahora hay que descargar al otrora procurador. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Estamos en cuatro plataformas con contenidos diarios, donde se queda el show, el otro canal, foco público y la principal, impolíticamente correcto. Seguimos creciendo gracias a tu atención. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061